Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quise escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar ¡Viva México! ¡Viva Acapulco! Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Gracias a nombre De este puerto Tan hermoso Que es Nuestro Acapulco divino ¡Viene muchachos! Una de las maras Siete grabaciones Que he hecho Para todos Que están bien enamorados Se llama Que sepan todos Para todos los que traigan Con quien agarrarle la manita hoy ¿Hora es cuando? Aunque hace mucho Que lo nuestro terminó No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Que algo mal No te paso Sufra al saberte Maltrátala por la gente Yo que en el alma Tu cariño me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el día En que me quedé Tras de la puerta Soy osado Por tu amor Que sepan todos Que sepan todos Que me duele tu dolor Aunque la vida Lo mandas Lo mandas Y a quien te hiere Me declaro mi rengor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo De que ocupe mi lugar Porque es más fuerte Que me orgullo mucho más Saber que existe Quien te quiera como yo Que sepan todos Que sepan todos Me declaro mi rengor Me declaro mi rengor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo De ser amigo De que ocupe mi lugar Porque es más fuerte Que me orgullo mucho más Saber que existe Quien te quiera como yo ¡Sale!